Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes que nada, agradezco a todas las cámaras del país, a todos los presidentes de cámara, a todos los directores, a todos los integrantes del Consejo Directivo, de cada cámara que estén con nosotros. Este va a ser un webinar dinámico, rápido y vamos a responder las preguntas que tengan. El objetivo que tenemos es inscribir 2.000 observadores electorales de nuestras 256 cámaras, 650 delegaciones. Ha habido una buena respuesta, pero necesitamos que nos ayuden con el esfuerzo. Este tiene que ser un esfuerzo de todos en todo el país. Los observadores electorales son ciudadanos mexicanos facultados por la ley para observar los actos de preparación, desarrollo del proceso electoral, así como los actos de la jornada electoral posteriores, como es el conteo de los votos, los conteos distritales. Estos ciudadanos no tienen que pertenecer a ningún partido político, no tienen que haber sido candidatos a ningún puesto de elección popular en los últimos tres años. Y este simplemente es un esfuerzo ciudadano para poder ayudar a que la elección se lleve a cabo de acuerdo a la ley. Entonces, les voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación para poder ser más claros. Y bueno, aquí en la presentación vamos a ver cuáles son los pasos para darse de alta como observador electoral. Es sencillo. Aquí tenemos la página de internet de Concanaco que es www.concanaco.com.mx Todo el trámite se realiza entrando por esa página. Parte del trámite se hace en la página de Concanaco. Simplemente darnos algunos datos de ustedes y la mayor parte se realiza en la página a la que enlazamos, que ya es del INE. Seamos testigos de la democracia. Yo diría que más que testigos, seamos partícipes y que pongamos nuestro granito de arena para que estas elecciones sean conforme a la ley. Todo esto viene del convenio de colaboración que firmamos el pasado 17 de febrero con el INE, con Lorenzo Córdoba. Este convenio fue firmado por nuestro presidente de Concanaco, José Manuel López Campos. Y el convenio nos faculta para poder promover tanto un voto razonado, un voto libre, como también la inscripción de observadores electorales. Entonces, entramos a la página de concanaco.com.mx. Del lado derecho podemos observar que hay un botón que dice Regístrate aquí como observador electoral. Abajo viene el material de la campaña y el logotipo de Yo Voto Porque Quiero a México. Si ustedes oprimen el logotipo de Yo Voto Porque Quiero a México, los lleva a una liga desde donde pueden descargar todo el material de la campaña. O sea, videos, imágenes para que ustedes los puedan utilizar en sus cámaras de comercio. Pero si oprimen el botón de arriba que dice Regístrate aquí como observador electoral, entonces lo que sucede es que los lleva a un enlace dentro de la página de la cámara en donde les va a pedir nombre, apellido, WhatsApp, email, el tipo de cámara, si está afiliado a una canaco, canacope o si no está afiliado a ninguna y de qué ciudad es. Estos datos los necesitamos para poder armar nuestras brigadas de observación. No queremos que nuestros observadores vayan solos, sino que vayan en brigadas bien coordinados para poder llevar a cabo este esfuerzo de mejor manera. Y también se está desarrollando una app para los observadores para que podamos saber su ubicación y nos puedan subir reportes, fotografías, videos, para que en el Cuarto Nacional de Observación, donde vamos a estar todos los que estamos en el Comité de Participación Ciudadana y aparte autoridades del INE, podamos recibir todos sus reportes. Entonces, la única obligación que tiene un ciudadano cuando se inscribe como observador electoral es presentar un reporte y ese reporte lo queremos hacer fácil, va a ser por medio de esta app que estamos desarrollando. Entonces, llenan estos datos, oprimen envío de datos que está en la parte de abajo del lado izquierdo. Entonces, los lleva a este botón que dice continúa aquí tu registro. Ahora, dando clic en este botón, se va a redireccionar a una página del INE, a una página que nos facilitó el INE. Bien, y esta es la página. Hay que oprimir en Regístrate. Cuando uno oprime en Regístrate del lado izquierdo, en la parte superior izquierda, nos pide que creemos una cuenta con correo electrónico, confirmar el correo electrónico, crear una contraseña de seis caracteres y un número, confirmar la contraseña y aceptar el aviso de privacidad. Y entonces, uno oprime Regístrate. Con esto, uno está creando una cuenta en la página del INE. Esa cuenta nos va a permitir poder entrar después a esa página para tomar los cursos en línea que está ofreciendo el INE, que nos ofrece el INE. Y también para poder descargar nuestro gafete de observador electoral. Después ya que se crea, que creamos la cuenta, nos indica que la creación de cuenta ya se dio y que nos va a llegar un correo electrónico. En el correo electrónico hay que revisar la bandeja de entrada de spam o no deseado para poderlo ubicar. Entonces aquí le ponemos entendido. Y entonces ya nos dice que iniciemos la sesión. En el correo electrónico tenemos que verificar que sí nos llegó el correo electrónico. Con una liga es muy sencillo. Y ya después ya entrar aquí, ponemos nuestro correo, nuestra contraseña, señalamos que no somos un robot. Y luego el primer paso es llenar la solicitud. Oprimimos en llenar la solicitud y nos va a pedir apellido paterno, materno, la clave del lector, la sección, todos los datos. Pero cuando nosotros nos posicionamos en clave del lector, el sistema nos muestra en dónde encontramos ese dato en la credencial. De tal forma que sea fácil capturar la información. Si yo posiciono el cursor en clave del lector, inmediatamente me aparece una imagen de una credencial X en dónde puedo encontrar yo ese dato. Igual cuando pongo el cursor en sección, me aparece en dónde encuentro yo la sección. Luego nos pregunta si queremos tomar el curso de capacitación en línea o presencial. Este curso de capacitación que da el INE es adicional, es muy sencillo, es muy rápido y es adicional al que vamos a dar nosotros a nuestros observadores. Porque a nuestros observadores en línea les vamos a dar un curso para poder utilizar la app y para tener más información de cómo nos vamos a coordinar. Hay que cargar en la página del INE, frente y vuelta de una foto de la credencial del lector. Tiene que estar en formato de foto, JPG o PNG y no exceder los 5 MB por archivo. Entonces, aquí en este caso, lo que a mí me pasó es que yo tenía mi credencial del lector en PDF. Entonces, tuve que exportarla. Aquí me metí, aquí le puse exportar. Tuve que exportarla a JPG y entonces ya de esta forma capturarla. Cabe señalar que no debe de tener acentos al momento de guardarla. Yo aquí le puse acento en la E y acento en la A y eso después me dijo que no aceptaba caracteres especiales. Entonces, hay que guardarla sin acento y en formato de fotografía. Aquí ya subí yo la mía, anverso y reverso. Y entonces ya me pide la foto. La foto también en formato de foto, JPG o PNG. Puede ser una foto de selfie o alguna foto que tengan ustedes en su archivo. Aquí aparece el tamaño de los píxeles y el límite de 5 MB. Pero bueno, yo simplemente subí la fotografía que tenía y fue muy fácil, ¿no? Una vez que subo la foto, le ponemos que ya está enviar la solicitud. Nos aparece que la solicitud se envió con éxito y nos llega un correo electrónico. Esto es muy importante. Nos llega un correo electrónico a nuestro mail en donde viene nuestro folio. Aquí aparece el folio. P E F 21 guión 7 0 5. En ese folio, nosotros pedimos que se metan a la liga del correo que les mandamos en Concanaco. O sea, cuando ustedes se dan de alta, en el primer paso, en nuestra página de internet, les llega este correo y les aparece una liga. Esa liga es como su contacto con la página de Concanaco, con su página especial que creamos para ustedes. Y en esta, si se oprimen esa liga, les vuelve a aparecer su solicitud y entonces ya pueden ustedes capturar su folio de observador. Aquí en este espacio se captura el folio. Y con eso ya concluimos el registro. Ya nada más con nuestra clave de acceso y con nuestra contraseña hay que tomar el curso. Nosotros vamos a estar en comunicación con ustedes para darles a conocer cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a coordinar las brigadas y qué curso les vamos a dar nosotros. Una vez que ustedes tomen su curso, y voy a volver a compartir la pantalla para mostrarles, una vez que ustedes toman su curso, pueden ingresar con su clave de acceso y su contraseña a la página del INE. Aquí estoy entrando yo con mi contraseña. Y estos son los cinco pasos. Creación de solicitud, revisión de la solicitud por parte del INE, capacitación como observador, que es en línea. Después ya nos llega un correo electrónico de que ya fuimos acreditados. Esto es más o menos dos semanas después de tomar la capacitación. Y por último, la presentación de informes, pero eso es después de la elección. El tema aquí es que entrando con su clave y su contraseña, ustedes pueden descargar aquí su gafete. Por ejemplo, yo estoy descargando el mío. Este es mi gafete. Lo pueden, hay que recortarlo y se recomienda invitarlo. O sea, no tienen que ir a las oficinas del INE. Aquí les pueden descargar su gafete, pueden descargar su constancia de acreditación, como yo estoy descargando la mía. Aquí está mi constancia de acreditación. Entonces es muy útil tener su clave y contraseña del INE, porque además de permitirles tomar los cursos en línea, pues ya una vez que están acreditados, les permite bajar toda la información. Comprobante de solicitud. Y al final, pues ya poder presentar su informe. Entonces, eso es todo. Es muy sencillo. Esos son los pasos. Se inicia, como les decía, en la página de Concanaco. Y se termina en la página de Concanaco también cuando nos capturan su folio. Y bueno, pues eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Por favor. Sí, vicepresidente. Tenemos a Gabriela Castillo, que nos pregunta, ¿en dónde lleno estos datos? En la sección de llenar datos dice que no obliga a dar apellido materno, pero si en nuestro INE está el apellido, no pasará la solicitud hasta que uno ponga el nombre como en el INE. Sí, la realidad es que es necesario poner la información como aparece en su credencial de lector, en su INE, tal cual. Por eso se recomienda tener el INE a la mano, porque como ya les expliqué, les piden su número de recepción, que ahí aparece en el INE, su clave de lector, y el nombre tienen que ponerlo como aparece en el INE, que de hecho es como va a aparecer en su gafete de observadores electorales. Entonces, sí se recomienda que sea como en el INE. Esta presentación que les... Bueno, para empezar el video, pues va a estar a disposición de ustedes. Y esta presentación, que les acabo de hacer en menos de 15 minutos, para que vean que es rápido, también se las vamos a enviar. Es muy rápido el registro, es muy sencillo, y les da mucho poder como ciudadanos. Como observadores electorales, ustedes tienen el poder de entrar desde ahorita a las reuniones virtuales del INE para ver cómo se están organizando. Les da el poder de hacer preguntas, de poder entrar a cualquier casilla, a cualquier casilla durante la preparación de la elección, durante la elección, poder tomar evidencia, fotografías, videos, subirlas a la aplicación, y poder estar, muy importante, en los conteos distritales, en los conteos municipales, que es donde luego piden apertura de paquetes electorales, con reconteo, etcétera. Entonces, es muy importante también que estemos ahí presentes todos. Hay que organizarnos bien, para que no se trata de estar todo el tiempo, sino de irnos organizando una brigada en la mañana, otra en la tarde, para poder dar oportunidad también a que se puedan realizar otras actividades. Digo, si somos muchos observadores, como pretendemos ser, si somos dos mil o más, pues podemos hacer guardias, si podemos coordinarnos bien. Vicepresidente, perdón, tenemos a Elizabeth del Ángel, que nos acompaña, ella es de Canaco, Tampico, muchísimas gracias Eli, como siempre, de apoyarnos. En el caso de personas con un solo apellido, ¿pueden registrarse? De hecho, así viene su nombre en el INE. Sí, sí pueden registrarse, si así viene en el INE, lo que va a hacer la autoridad del INE es revisar que los datos estén conforme a la credencial, conforme a su registro que ellos tienen, registrar si ustedes no pertenecen a algún partido político, si no han sido candidatos, o si no son funcionarios de casilla, porque si son funcionarios de casilla, pues es prioridad que le ayuden o que nos ayuden a todos siendo funcionarios de casilla. Y entonces va, es lo único que va a hacer el INE, registrar todo eso, que ustedes tomen su curso, no hay un examen al final, es nada más tomar el curso y después ya el INE los autoriza, ¿no? Les va a ir mandando información del INE directamente a su correo electrónico, ya fuiste autorizado y ya después de que son observadores, pues le siguen mandando más información, por ejemplo, yo recibo información de cómo van la organización de las cuestiones previas a la capacitación de los observadores, digo, de los funcionarios de casilla, que es en lo que estamos ahorita, en eso está el INE ahorita capacitando a los funcionarios de casilla. Entonces, se puede observar, o sea, el ciudadano tiene muchísimo poder siendo observador electoral, podemos, de hecho, supervisar todo eso desde ahorita. Entonces, yo creo que es un compromiso que tenemos con la democracia. Ejercer nuestra democracia no es nada más votar, digo, es muy importante votar, pero ejercer nuestra democracia también es participar para ayudar y asegurarnos de que la elección se lleve a cabo bien. De hecho, el que haya muchos observadores electorales es disuasivo a que pueda haber alguna irregularidad. Cuando los partidos políticos ven que hay muchos observadores electorales, pues menos se van a atrever a poder hacer alguna irregularidad, ¿no? Porque vamos a estar ahí observando y vigilando. Vicepresidente, antes de continuar con la siguiente pregunta, quisiera comentarles a todos, si gustan hacer uso de la voz, también pueden levantar la mano para que les abramos micrófono. Aquellos que no quieran hacer la pregunta por chat, también les podemos abrir el micrófono. Y continuamos, fíjese que Gabriela Castillo nos comenta que cada vez que entra a la página del INE, pregunta si uno es robot. A veces sale que la clave o el password no es la correcta, no sabe por qué, pero sí se puede iniciar sesión. Son algunas de las situaciones que ella se ha encontrado. Sí, efectivamente, hay ahí, pues digo, preguntan, a veces cuando uno se conecta de otra computadora o cuando la línea de conexión es un poco inestable o cuando se, no sé, son cuestiones técnicas que no sabía explicarles, pero a veces preguntan si uno es robot, simplemente hay que seleccionar ahí que no lo es y si nos vuelve a pedir la clave o password del INE, pues volverlo a poner. Son cuestiones técnicas. Sin embargo, en términos generales, como ustedes pudieron ver, ahorita que les mostré que entré yo con mi cuenta, el sistema funciona bien, descarga muy rápido la credencial, los documentos, todo. O sea, en términos generales, el sistema que nos puso el INE funciona bastante bien, pero pues sí, hay que tener un poquito de paciencia, aunque en realidad es muy rápido. Yo creo que en 15 minutos podemos inscribir a un observador electoral o se puede inscribir a un observador electoral directamente solo. Claro, es muy importante que tengamos apoyo o que tengamos alguien en la Cámara Local o en la Canacope Local que los pudiese apoyar si algo se les atora, pero en términos generales yo creo que es sencillo. Vicepresidente Gabriela Castillo nuevamente, si no somos de la Canaco, yo entiendo ni de Canaco ni de Canacope, ¿nos podemos inscribir con ustedes para el tema de las brigadas? Sí, sí se puede, por eso tenemos una opción que aparece o seleccionas Canacope o Canaco o no inscrito. O sea, quiere decir que no estás en ninguna Canacope o Canaco pero quieres participar, sí se puede, sí se pueden inscribir y sí les pedimos que nos digan en qué ciudad están para nosotros poderlos integrar a las brigadas y a toda la planeación que se va a hacer. Pero sí se pueden inscribir. Muchas gracias, vicepresidente. Yo lo que entendí me registro como observadora y me van a dar un folio. Ese folio tengo que volverlo a subir a la página de nosotros con Canaco. Sí. Ajá, adelante. Precisamente, Miriam, te dan un folio que en el correo electrónico que te mandamos de con Canaco una vez que te inscribiste en nuestra página ahí aparece una liga en donde puedes, te lleva directamente a tu solicitud que llenaste previamente y ahí nada más la completas poniendo el folio y le pones a enviar y ya, con eso ya terminamos el proceso, bueno, el proceso de registro. Falta todavía el curso y todo lo demás, pero con eso ya concluimos el registro en la cámara, en la con Canaco. Ok. Enseguida me convocan a mi curso, tomo mi curso, me acreditan, obviamente me autorizan que sí soy apta para ser observadora y ya puedo bajar mi credencial y mi registro. Constancia, registro, credencial y hasta la solicitud que hiciste con todos los datos que pusiste, la puedes bajar desde la página y ya con eso ya eres observador, o sea, ya te empiezan a llegar los correos, ya te empiezan a tomar en cuenta y ese gafete pues te da mucho poder, como ya les decía, ya puedes observar absolutamente todo y nosotros ya podemos convocarte a un curso de capacitación exclusivo para nuestros observadores donde vamos a tener gente del INE también, donde les vamos a enseñar pues acerca de lo más común que se observa como delitos electorales para que podamos ver qué es lo que podemos observar y podemos y también les enseñamos a utilizar la aplicación del celular para que podamos estar todos en comunicación ese día y podamos estar todos bien coordinados. E incluso, vicepresidente, mi última etapa, el 6 de junio, soy observadora, sigue una etapa donde rindo un informe. Exactamente. Ahí me va a arropar también con Canaco para decirme cómo voy a desarrollar ese informe en esa capacitación que nos va a dar Confederación. Exactamente y te va a servir mucho la app porque la app va a guardar toda la información que subiste, fotografías, videos, tu ubicación, en qué casillas estuviste, etcétera, en qué conteo distrital estuviste, cómo viste, pues todo y eso te va a ayudar para poder hacer tu informe fácil y ese informe se lo enviamos al INE y también vamos a hacer una rueda de prensa conjunta con los 2.000 observadores electorales, nuestro presidente de la Concanaco y todos juntos para poder informarle a la población cómo vimos la elección. O sea, si fue una elección ejemplar con pocas, con pocas cosas que reportar, pues lo vamos a decir. Entonces, también, también el observador electoral y la Concanaco de acuerdo al convenio que firmamos con el INE está facultado para poder informar a la población en una conferencia de prensa los hallazgos y las experiencias que tuvimos a nivel nacional. Vicepresidente, vemos con muy buena voluntad a varias cámaras que incluso usted ha estado reconociendo porque ya han tenido a los registros de observadores electorales, usted le está dando seguimiento puntual, pero sí me gustaría que les dijera a nuestras cámaras participantes que tenemos un plazo fatal lamentablemente para registrarnos como observadores. Sí, efectivamente, el plazo del INE para registrar observadores es el 30 de abril. Ustedes dirían, bueno, hasta el 30 de abril, bueno, sí, pero los días pasan rápido, o sea, hay que apresurarnos desde hoy ir subiendo a los observadores porque queremos inscribir a 2000 y el tiempo pasa muy rápido, además de que tenemos otras cosas que hacer. A mí me gustaría que llegáramos a la meta, sé que es difícil, pero me gustaría que llegáramos a la meta antes, no sé, en marzo, primeros días de abril porque tenemos otras cosas que hacer, tenemos que preparar lo de las propuestas, los compromisos que nos van a firmar los candidatos, la agenda legislativa, tenemos que preparar también pues la fiesta cívica, familiar que queremos que sea el 6 de junio con descuentos tipo el buen fin en los comercios, la ANTAD, me reuní con ellos en varias ocasiones y ya se sumaron a dar descuentos en las tiendas departamentales el 6 de junio, entonces tenemos muchísimas cosas que hacer, recibir sus propuestas, firmar con los candidatos y queremos ya dejar esto de los observadores que es muy importante lo antes posible para poder ya dirigir nuestros esfuerzos a todas las demás actividades que tenemos pendiente por hacer, pero sí, el 30 de abril es la fecha última, gracias, pero creo que es de utilidad porque después nos van a estar hablando oye Miriam, todavía me puedo registrar? No, sí, hasta el 30 de abril se pueden registrar, claro. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Podemos abrir micrófonos si tienen alguna duda? Ok, nos pregunta nuestra cámara, ¿nos podrán compartir la liga o sitio para la inscripción por favor? Es en la página de internet concanaco.com.mx Les voy a compartir mi pantalla en un momento para decirles exactamente en dónde vamos a ver compartir pantalla aquí estamos esa es la página de concanaco.com.mx de este lado derecho hay un botón que dice regístrate como observador electoral si yo le doy un clic me aparece aquí bueno además de los requisitos y todo las instrucciones me aparece ya el llenado o sea tengo que poner mi nombre apellido whatsapp email qué tipo de cámara es canaco canacope o no afiliado que era una de las preguntas que me hacían a qué ciudad están y darle envío de datos entonces es aquí y ya lo demás es automático nos redirecciona a una página en donde tienen que oprimir regístrate aquí para entrar a la página del INE y ya viene todo el proceso pero todo empieza en concanaco.com.mx y oprimiendo de este lado regístrate aquí como observador cabe señalar que aprovechando que estamos aquí si ustedes en lugar de oprimir arriba oprimen abajo yo voto porque quiero a México les aparece todo el material de la campaña les va a aparecer esta presentación y si dan click aquí les aparecen los videos que estamos este produciendo para que ustedes los puedan utilizar en sus cámaras todos los banners todos los posters los logotipos para que este los puedan editar entonces también aprovechando y voy a pasarles un video que voy a descargar precisamente de aquí para que vean que si funciona que este es uno de los videos que tenemos yo voto porque quiero a México seamos testigos de la democracia en nuestro país participando como observador electoral el poder está en ti observa y defiende el proceso democrático vigilemos la jornada electoral antes durante y después de las elecciones demos certeza y transparencia al proceso es muy fácil y rápido regístrate como observador electoral ingresa a la página de www.concaraco.com.mx para registrarte llenando el formato electrónico beneficios al registrarse como observador electoral con canaco capacitación al grupo acompañamiento el día de la elección al formar brigadas de observadores acceso a la app para reportar al centro nacional de observación la jornada desde tu celular seguimiento desde el centro nacional de observación electoral con canaco participemos todos yo voto porque quiero a México bueno como pueden ver como pueden ver este video lo descargué de la liga de con canaco .com.mx de igual forma puedo descargar los otros videos o los logotipos o los los banners que estamos utilizando para compartir en redes sociales como por ejemplo este que dice que si perdiste tu credencial puedes obtener otra con los mismos datos tramita una cita tienes hasta el 25 de mayo es decir el objetivo es tener todo a la mano tanto como registrarte como observador en la parte de arriba como todo el material de la campaña en la parte de abajo de tal forma que ustedes simplemente al ingresar a concanaco.com.mx puedan tener absolutamente toda la información y todo lo que necesitan para ayudarnos a que esta campaña sea un éxito entonces ahí es donde lo pueden descargar Vicepresidente Bani Jiménez nos pone la capacitación para los observadores registrados ¿en qué fecha sería? para los observadores la capacitación que les dé línea es en línea y puede ser a la hora que ustedes quieran simplemente bajan los videos y la ven y la capacitación que les vamos a dar nosotros de concanaco pues lo vamos a definir después del 30 de abril este daremos tres o cuatro fechas para darnos para que todos puedan escoger a una de esas opciones y vamos a darles la capacitación eso será posteriormente el 30 de abril gracias vicepresidente Héctor Vera nos bueno lo felicita vicepresidente le dice que muy bien explicado de fácil acceso y Eli del Ángel nuestra directora de Tampico nos pregunta si hay una guía o el paso a paso de cómo registrarse como observador electoral que pueda compartir con sus afiliados para facilitar el registro yo creo que el video sería el video y la presentación que les acabo de hacer ahí tomé fotografía de todas las pantallas este conforme iba yo registrándome para que puedan ver lo que van a ver o sea puedan ver este en donde hay que seleccionar que aparece después etcétera entonces yo le voy a pedir este a Miriam que por favor este me haga el favor de compartirles la presentación que les acabo de hacer el video para que puedan todos este tener todo a la mano toda la información a la mano muchísimas gracias vicepresidente si nos ayuda a cerrar esta capacitación ah perdón Eduardo Reza nos está escribiendo apenas permítame permítame Eduardo Reza nos dice la duración de la capacitación y cómo la acreditan ya que menciona son videos nos pregunta Canaco Torreón gracias Eduardo en la página en la página del INE con su clave de acceso y su contraseña pueden ingresar a la capacitación al módulo de capacitación de hecho el INE les va a mandar un correo electrónico donde les va a decir este ingresa en esta liga para recibir tu capacitación y también se puede capacitación presencial si ustedes lo seleccionan así entonces su capacitación con el INE será en la junta distrital local de donde estén ustedes también se puede presencial se puede de manera electrónica y de hecho a mí me dieron una capacitación también por Zoom pero eso fue porque el sistema cuando yo me inscribí todavía no funcionaba bien entonces ellos se dieron cuenta que no pude descargar la capacitación y me mandaron luego un correo diciendo ¿quieres que la te la demos por Zoom? le dije sí ok entonces ellos están muy al pendiente porque cada distrito les interesa tener muchos observadores y además del convenio que tenemos con ellos van a estar muy al pendiente para que se pueda tomar esa capacitación y si tienen alguna otra duda pues por medio de Miriam pues con todo gusto los enlazamos con la gente del INE que estamos en contacto muchísimas gracias vicepresidente por lo pronto sería todo tenemos el compromiso del área de cámaras de difundir la capacitación la presentación de hoy el video que ahorita nos mostró usted y continuamos con las cámaras a sus órdenes cualquier duda cualquier comentario seguimos difundiendo todos los banners y cualquier otra explicación que necesitemos tenemos la disposición de nuestro vicepresidente Rubén somos el enlace con él la cámara que guste con todo gusto le reportamos al vicepresidente adelante vice si nos clausura pues muchas gracias Miriam muchas gracias a todo el equipo de Concanaco a Tania Ricardo Erika a todo mundo todos los que han estado participando en esto tenemos un muy buen equipo en Concanaco y gracias a todas las cámaras que están participando a todos los directores a todos los presidentes este esfuerzo únicamente va a tener éxito si todos participamos con entusiasmo vale la pena vale mucho la pena es por es por nuestro país es por nuestra confederación y y estoy seguro que tendremos un buen resultado muchas gracias que tengan muy buenas tardes hasta luego hasta luego sé parte de la historia de México y participa vigilando las diferentes etapas del proceso electoral del próximo 6 de junio inscríbete como observador electoral y no te quedes fuera de las elecciones más grandes de todo el país yo voto porque quiero a México vicepresidente llegó una pregunta en el momento antes de concluir efectivamente cualquier ciudadano mexicano puede ser observador cualquiera adelante para aquellos que nos preguntaron en su momento ok muchas gracias gracias